¡Hola! ¿Qué tal amigos de Magius Initiative? Sean bienvenidos a la última figura de la última, bueno más bien de la más reciente Wave de Guardians de la Galaxia de Marvel Legends en espera de que salga y podamos conseguir la serie de Spider-Man, la de Homecoming, una figura que se ve bastante, bastante bien esta en el empaque y es Death's Head, esta figura, habíamos tenido un Death's Head en Infinity Series de 375, ¿se acuerdan? En su look antiguo y que es el que yo conocía, esta figura la verdad es que no sé en qué título venga así, pero está bastante, bastante padre, desde aquí afuera podemos ver Guardians of the Galaxy, Marvel's Death's Head, dibujo de la figura y la foto oficial que toma Hasbro, ¿no? Esta figura no contiene pieza BAP, sin embargo vamos a leer que dice, un héroe cibernético con una gran gama de super habilidades Death's Head número 2, bueno, tiene una fuerza increíble y una personalidad igual de formidable. del antiguo, del 375, del look 72, si había visto más, yo recuerdo de chico haber visto más cómics en donde salía él, aquí la verdad es que no sé en qué cómic haya salido, si saben por favor, cuéntenos aquí abajo en los comentarios, sea de Facebook, que les invitamos a darle like a nuestra página, o sea de los comentarios de YouTube, con muchísimo gusto, está increíble esta figura, vamos a ver, bueno como pueden ver, el brazo se convierte en una especie de pistola, algo así, vean nada más el detalle de este brazo, si es una figura como ponerla dándose un tiro con un depredador de NECA, vean la cara, muy bien hecha, el detalle de, como si se le viera el músculo, roto por aquí y del otro lado, bueno pues otro tipo de, tanto de ojo, los dos, los dientes igual muy bien pintados, muy bien hechos, los cuernos, lo que es casco, el cabello igual bastante bien, esto no se ve en el empaque, el brazo, el brazo de cable, obviamente, y así es, esto está muy padre, el cinturón, que pareciera que es como de su mismo cabello, es nuevo, este no lo había visto yo, el cuerpo si es, es este cuerpo como choncho que han ocupado en Hasbro últimamente, les digo, creo yo que es el mismo cuerpo de cable, porque tiene los brazos igual, debe de ser lo mismo, pero este se cambia, el brazo que se cambia es este, vamos a ver, esta mano es la que se cambia, vamos a ver si es posible, quitarla si no viene muy bien, bastante sencillo, y este está más padre, pareciera que fuera agarrar como una pistola, pero no trae otra, pero para eso teníamos la que era de Gamora, pero no le queda, este, igual el detalle de las botas, bastante bien hecho, esto, igual, muy bien Hasbro con este detalle, muy bien pintadas, tienen un vivo que es como si fuera como una moneda cada una, y la articulación, bueno, la del tobillo, la clásica, rodillas, sin ningún problema, típico cuerpo de Hasbro, pero esto, definitivamente, ponen la atención al brazo derecho de Death Head, está muy, muy padre, lo que está, todo esto, esculpido, no, como las venas de metal que tiene, muy, muy bien hecha la figura, muy bien pintada, insisto, vean, el rostro, y está poniendo la perspectiva, este, y tiene, por todo, muy bien, muy buen agarre, o sea, la figura se detiene sola, tiene muy buena, esta estabilidad, por el tamaño, me, me, me gustó muchísimo, ¿no? Yo creí originalmente que esta iba a ser la figura Baph, pero no acabó siendo la figura de, de Mantis, y bueno, es una gran figura, es un, un, un personaje que, que se ve imponente, así en figura, creo que es hora de, de ponernos a estudiar un poquito sobre él, de conocerlo, de ver en qué cómic está saliendo, sobre todo con este look, este, sí, porque, porque yo, yo insisto, y aparte este es el 2, Marvel Deadhead, Deadhead 2, el, el uno, el original, el que, el 375, pues sí, este es un villano de Thor, este, de los setentas, también desde, de Iron Man, si no me equivoco, es un villano de Iron Man, pero este, pues no, no lo, no lo he visto, no lo ubico en algún cómic, si Hadro lo sacó así, Hadro tiene la particularidad que de repente saca personajes que uno dice, y por qué lo sacan, y es porque a lo mejor Marvel Editorial tiene como planes para él, para sacarlo en algún evento, o en algunas páginas, en algunas viñetas de algún cómic cercano a salir, pero por lo pronto es una gran figura, si son de esas, si, si son coleccionistas de Marvel Legends, la deben de tener, si son de esas personas que a lo mejor va pasando un día por Liverpool, por Walmart, y ver una figura padre, dices, esa figura debe estar en mi colección, está bastante, bastante bien hecha, está muy padre, si son dibujantes a lo mejor les puede ayudar para inspirarse o algo así en hacerla, y pues por lo pronto es una reseña corta, pero es una muy buena figura, la verdad es que bastante bien hecha, bien pintada, muy buen tono de azul, no hay ningún problema, por aquí sí tiene como, creo que cuando la pintaron la mía, pero debe ser nada más de la mía, estaba así como doblada del torso, y se les fue la pintura en los dos cuadritos aquí del estómago, pero de ahí en fuera, buena articulación, no tiene ningún problema, vean, o sea, no hay ninguna forma en que esta figura se caiga, está bastante, bastante bien hecha, está, bueno, que puede ser una buena fotografía, ahora sí, muy muy padre Death's Head, o sea, ahí está, este, Death's Head de Marvel Legends, coméntenos si la van a conseguir, ya la consiguieron, si están tratando de conseguir su Wave completa, chequenla, es una buena figura que llega a salvar la Wave, dos figuras malas por cinco buenas, no está tan mal, pero sí, ojalá que siempre sean siete, sobre todo para los que compramos las series completas, ¿no? Marvel Death's Head, no se olviden de escuchar nuestro podcast que sale cada 15 días, los días miércoles o jueves, lo grabamos los martes, por si quieren algún saludo por ahí, cada 15 días de los martes, y nuestro canal de YouTube está activo, denle like, chequen los videos que hemos hecho desde que empezamos con nuestra página, y a su vez también está la página de Facebook en donde nos pueden saludar e igual comentar todo lo que quieran respectivo a Magios Initiative. Yo fui Tello, y este es Death's Head, y Hail Magios, Hail Magios, Hail Magios, Hail Magios, Hail Magios, hasta la próxima amigos.